Soy Álvaro Pegueros y este es mi video para el concurso de un rap para papá Este es para el día del padre, tercer domingo de junio Que se puede festejar en casa aunque caigan diluvios Un rap que no es para mi, va dedicado a mi padre Que en toda la cuarentena no ha hecho mas que esforzarse Algunos en nuestras vidas tenemos mamá y papá Unos tienen a papá que juega el papel de mamá Otros solamente madre que cubre ser un papá El detalle no es quien lo ocupe, es quien se sepa ocupar Pues en mi caso mi papá es símbolo de seguridad Así como mi abuelito lo ha sido con mi papá Y me doy cuenta que para ello no existe poca yedad Porque donde hay refugio es donde te vas a quedar Es honorable el orgullo de aquello en lo que trabaja El trabajo que sustenta y trae de comer a la casa El sobrenombre de padre amerita una ocupación Que no se gana quien te olvida sino quien de ti cuidó Mi padre por mas duro siempre me enseñó a creer Que debo aceptar lo que soy en lugar de al que pude ser Me dio consejos, me dio estudios, él no le llama a favor Diciendo mi hijo no eres yo, tu serás mucho mejor Recuerda quedarte en casa y mantener tu convicción Como un buen padre que en su hijo quedara en el corazón Una situación difícil de crisis en las familias Y muchos notamos más su lucha que hacen día a día